Quisiera saber qué sería ser tú Saber lo que ves cuando me miras Si pudiera actuar viendo desde ti Y cambiar la expresión que expulsas Quisiera saber si eres tú Saber si te das cuenta Existe todavía Aunque estés aquí no te dejas ver No sabes que me he quedado solo Debes regresar, vamos a caer No, no, no hay tiempo Aumenta la velocidad Quisiera saber si eres tú Saber si te das cuenta Existe todavía Quisiera saber si eres tú Solo tu cuerpo sigue aquí Esperando por ti Quisiera saber qué sería ser tú Y por qué me volví tu infierno Si pudiera hacerte volver No siempre es imposible Quisiera saber si eres tú Saber si te das cuenta Y por qué me volví tu infierno Y por qué me volví tu infierno Quisiera saber si eres tú Solo tu cuerpo sigue aquí Esperando por ti Y no dices nada Oh... Oh, 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 oh